Lo que corresponde a nuestra zona se sostiene, nosotros tenemos una zona muy agrícola ganadera, que yo siempre lo digo, dependemos mucho de la metalmecánica. Más allá de las complicaciones que hay por el aumento de tarifarios, aquellas empresas que trabajan con horno eléctrico y de gas, han sufrido un importante aumento en ese tipo para sus gastos y sus costos. Pero bueno, relativamente nuestra zona es normal. ¿Han cerrado paritarias recientemente? Sí, eso fue el viernes pasado, o sea el jueves, cuando ya empezamos con la medida de fuerza, a último momento se llegó a un acuerdo. Y bueno, nuestra paritaria en este año cerró con el 11% en el primero de abril y el 11% el primero de julio. Nosotros ya teníamos una base de cálculo del año pasado y tenemos dos puntos, que eso hace un 24. Pero como es acumulativo, casi llega al 25. Y después tenemos dos cifras no remunerativas, allá en noviembre, de 2.000 pesos, que nos quedan incorporadas al salario. Y después en febrero tenemos otros 2.000 pesos. Y bueno, ahí estaría terminando nuestra paritaria, que por si no más no llevó mucho tiempo. Yo viajo esta noche a Buenos Aires, así que vamos a tener reuniones entre mañana y pasado. Y seguramente se hablaba de una cláusula de gatillos, cosa que no sabemos todavía. Y bueno, cuando vuelva, sin duda que lo informaremos a las distintas empresas. ¿Cuántos empleados metalúrgicos hay en nuestra región? Nosotros tenemos una zona muy grande, muy vasta la zona. Por ejemplo, tenemos toda la provincia de La Pampa, tenemos Deró, Pehuajó, Casales, lo que están en Quelauca, en Villegas, América, 30 de Agosto, Pellegrini, Tres Lomas. Nosotros estamos alrededor de entre 800 y 900 afiliados. Bueno, no hemos decrecido, lo seguimos sosteniendo. Más allá de los problemas que están surgiendo el año pasado y este año, uno de los temas que yo siempre hago saber es el tema de las importaciones, que nos está afectando, no acá, sino en el conurbano, la parte de Rosario, Santa Fe, ahí se nota muchísimo. Pero bueno.